Sí, nos vamos entonces. ¿Qué le parece si empezamos con Tropical Swing? Me parece muy bien. Así que, señoras y señores, con muchísimo gusto en esta noche mágica de música, de folclor, de baile, de celebración. Aquí está Tropical Swing para todos ustedes. ¡Suena! ¡Vamos pa' aquí, vamos pa' allá! ¡Vivo Caramanga! ¡Felicidades! ¡A comer pastel, a comer lechón, a arroz con cantulia y a beber ron! ¡Que venga bolsilla, venga de todo! Y que sea Chávez, con compa, no olvidemos todo, porque ya va a ser el otro. ¡Oye! ¡Oye Victoria del Mar! ¡Y Cris! No aguanto por la taberna, por mí, pregunta a los marineros. Se sienta frente a la puerta y allí suspira por mi recuerdo. Si alguno le da una copa, se va, porque le enseña mi anillo. Es una promesa rota, es ya la historia de un compromiso. Volveré, volveré, porque te quiero, hasta tu puerto. Yo volveré, volveré, yo volveré, será mi estrella. Si tú me esperas, volveré. Algo improvisado para complacer. Un poquitico, un poquitico. ¡Hueva! 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 ¡Oye! ¡Ay, amor! Si la conocen en su casa, cántela. No me fijas ni me mientas, te lo pido por favor. Simplemente con mirarte, se agiganta mi dolor. Porque tienes un amante y yo sé que es la verdad. Esta pena me castiga cada día al despertar. Amor de amante. Amor de amante es el amor que estás tratando de vivir. ¿Cómo? Déjame solo, corazón, te quiero mucho y no te puedo compartir. Ya no te puedo compartir. Este es Bucaramanga, sí, señor. Dice... Eran las cinco en la mañana Un seminarista, un obrero Con mil papeles de solvencia Que no le da pa' ser sincero En las siete de la mañana Uno con el matadero Pa' cada mañana tienes un precio Jugando visa para un sueño Que no le da pa' ser亲' Su ch时idad E así se matará Y aún no se sabía Que no le da pa' ser Caramanga 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 Car kids Caramanga Caramanga Gracias.